Seguimos en Ampliación de Noticias, 9 y 38 de la mañana, aquí en RPP, la voz de todo el Perú. Vamos a conversar ahora con la congresista Norma Yarrow, integrante de la bancada de Avanza País. Congresista Yarrow, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenida. Carlos, muy buenos días. A Fernando y a Mónica, feliz 58 aniversario de RPP. Muchas gracias. Gracias, gracias por sus expresiones. Bueno, congresista, ¿cuál es su impresión respecto a la conformación de este gabinete? Y sobre todo, la figura de Mirta Vázquez como titular del Consejo de Ministros. ¿Qué perspectivas ve ahora en cuanto a la relación de diálogo que tiene que haber entre gobierno y Congreso? A ver, era insostenible ya la presencia de Maraví y del señor Vigido dentro de lo que era el gabinete. Es claro que, de alguna manera, hay alguna muestra de, digamos, cambio en cuanto a presentarnos esta nueva cartera de ministros. Sí tengo bastante objeción sobre dos ministros en referencia a lo que es educación y el interior. No, tenemos que la educación está muy vinculado al FONAPE y, tú sabes, los vínculos que se tiene con el MOADES. Y, bueno, yo te digo una cosa. La verdad que no estoy muy tranquila con este gabinete. Espero que en estos días puedan mostrarnos que existe una verdadera compromiso de buscar la gobernabilidad con el Congreso de la República. Perdón, ¿no está, dice usted, no está muy tranquila con este gabinete por esos dos ministros o por otros aspectos más? No, en general, las palabras de ayer de Guillermo Bermejo fue claro en decir no importan los rostros, lo que importan son los ideales, ¿no? Y a lo que vamos claramente es que ellos van a seguir con el tema de la nueva constituyente. Es un tema que preocupa mucho y ahí está la inestabilidad en la que está pasando hoy el tema económico de nuestro país. En la vinculación de esos dos ministros, yo no sé por qué cambiaron al ministro de Educación, creo que no estaba tan cuestionado como quizás este ministro que nos han puesto ahora. En el Ministerio del Interior han puesto a una persona que tiene relación con un estudio jurídico en el caso de Serrón. Entonces, yo creo que acá hay que leer entre líneas qué es lo que nos está queriendo decir Castillo. No creo en el divisionismo. ¿Qué nos está diciendo entre líneas el presidente Castillo, según usted? ¿Cómo lo lee usted? Mira, yo creo que acá el presidente Castillo ha querido bajar un poco la presión que existía en el Congreso de la República. Nosotros tomamos ya acuerdos como bancada en un momento determinado cuando se hizo la conferencia de prensa que no se iba a permitir más que se vulnere el derecho que tiene el Congreso de la República como primer poder del Estado. En ese sentido, creo que, como digo, el presidente Castillo hizo un paréntesis en este momento y sacó a Vigido, que era a claras luces, un asustador, una persona que solamente enfrentaba a peruano contra peruano. Pero esto que diga ahora la bancada de Perú Libre, que no va a dar el voto de confianza, sin ni siquiera haber escuchado qué cosa o qué planteamiento está en el nuevo gabinete, creo que es bastante apresurado. Lo cual me hace a mí dudar sobre las posiciones que tenga este nuevo gabinete con el presidente Castillo. ¿Usted ha conversado con el presidente Castillo esos últimos días? Y si es el caso, ¿cómo interpreta lo que ha declarado él para definir la tarea del nuevo gabinete? Optar, dijo, por la gobernabilidad, por el diálogo y por el trabajo en equipo. Más allá de las personas y los dos ministros que usted ha dicho que le generan más que reservas. ¿Cómo interpreta usted la actitud del presidente de la República? Mira, Fernando, sería importantísimo que el presidente de la República nos presente una ruta de trabajo. Estamos cansados que en estos 70 días solamente hayan sido títulos. La nueva reforma agraria, por ejemplo, es un título sin ningún sustento, sin ninguna ley. El tema de la constituyente. Yo creo que si el señor Castillo hace un comunicado diciendo que deja de lado eso que a tantos peruanos crea esta inestabilidad, sería un mensaje en el cual todos esperamos realmente. ¿Pero usted verdaderamente cree que el presidente Castillo va a dejar de lado algo que ha sido su bandera de campaña? Porque sería ingenuo pensarlo. Ahora, otra cosa es que lo pueda hacer en las condiciones que hoy hay. Pero pedirle que lo deje de lado, digamos, en términos amplios, es un poco ingenuo, ¿no? No, por eso te digo, eso es lo que me preocupa a mí, que no lo va a dejar de lado. A lo mejor ha sido clarísimo ayer en sus declaraciones y van a continuar con este proyecto que tienen. Entonces, acá lo que buscamos... Yo la verdad quiero esperar unos días para poder... Sería muy, digamos, inconsciente en decir, no le voy a dar el voto de confianza, sino le voy a dar el voto de confianza. Creo que no hay punto de comparación entre Mirta Vázquez y Guido Bellido, que lejos se veía que no era una persona que ni siquiera tenía la capacidad moral ni ni solvencia profesional para llevar un gabinete. Esperemos que en los días presenten un plan de gobierno donde se pueda ver que efectivamente el presidente Castillo quiere hacer cambios que mejoren y estabilicen la gobernabilidad tanto del país como, como te digo, todo el tema económico que tenemos, ¿no? Conecita Yarro, permítame otro tema. Ayer el presidente Pedro Castillo ha observado la autógrafa de ley que limita la cuestión de confianza. ¿Cuál es su opinión? Y no sé si su bancada va a optar por la insistencia. Sí, nosotros hasta lo que hemos conversado el día de ayer, hoy tenemos una reunión en un momento más, vamos a insistir sobre esta aprobación por insistencia. Creo que acá lo que es claro, el Congreso puede interpretar y no tenemos por qué estar nosotros siempre al pendiente sobre si van a ponernos el voto de confianza o no. No, que todas las dos semanas hemos estado en esta situación, si se censuraba o no se censuraba. Nosotros decidimos censurar al ministro y si tenían que ponernos el voto de confianza que lo pongan. Pero creo que en este momento el país está una inestabilidad total, a nivel general. Este 19% que tanto habla Pedro Castillo del pueblo, el pueblo del pueblo, era no con un simple 19% de todos los peruanos, que hoy creo que su nivel de aprobación ha bajado muchísimo por, como te digo, estos 70 días de gobierno. De acuerdo, muchas gracias Norma Yarro. 19% y no de todos los peruanos, ¿ah? De los votos malos, son en la mente. De los peruanos aún mucho menos. Muchas gracias Norma Yarro. Y recuerden que es congresista de la bancada de Avanza País. Vamos a escuchar a los anunciantes de RPP y entramos al segmento final de nuestro programa de hoy, día del 58 aniversario de la fundación de RPP.